¿Cómo lo analiza usted este tema político en Arauca? Muchos dicen, no, es que no hemos iniciado con el plan de desarrollo, hasta ahora están en ese proceso. Además, ya hay diputados que están preocupados con el plan de desarrollo, pero a veces no les gusta hablar sobre ese tema, porque ya vamos a tres meses y hasta ahora están empezando, como dice, a armar el borrador. ¿Cómo analiza usted la parte administrativa en el departamento de Arauca? Bueno, el borrador debieron presentar la 29 de febrero, según la norma, ¿no? Sí, señor. Debieron haberlo presentado el 29, así se llevara una hoja. ¿29 o 28? ¿Este año trae 28? No, este tuvo 20. ¿29? Bueno, al 29 de febrero debieron haberlo presentado. Yo lo decía ayer en una emisora, Carlos, es muy difícil uno plantear en apenas 80 días o 100 días, qué sé yo, si ha sido un buen gobierno o un mal gobierno. Pero sí le puedo yo decir algo, Carlos. Yo lo que veo acá es que hay un gobierno que gracias a su ilegitimidad o a su velo de ilegitimidad no ha podido sentarse a gobernar. Y no ha podido sentarse a gobernar, Carlos, porque ellos tienen la incertidumbre, así como nosotros tenemos la fe intacta, de que la justicia, primeramente Dios, y la justicia a través del Consejo de Estado va a dar fallos que le van a devolver a Arauca esa voluntad popular que hubo. Porque desafortunadamente, Carlos, yo creo que usted, de cada 100 personas con 90 que habla, tienen esa sensación de que en Arauca las elecciones no fueron transparentes, que las elecciones se robaron. Mire cómo siguen jugando con la gente, Carlos. Hace 10 o 15 días salió un fallo de una tutela, que creo que yo creo, y se lo digo honestamente, usted también cayó, ¿sí? De pronto en ese error de decir que era... Sí, pero yo después entrevisté al de la tutela, al doctor Daniel Linares, y él aclaró todo lo que había pasado. Ah, correcto, correcto. Pero mire cómo tratan de confundir la gente, cuando una cosa nada tiene que ver con la otra. Entonces, yo lo que veo en este gobierno es que hay ilegitimidad, y que ellos lo saben, que son un gobierno ilegítimo, que no son un gobierno transparente, y que sencillamente esa ilegitimidad no les ha dado esa confianza para gobernar. Entonces, mientras eso no pase, pues muy difícilmente yo, como ciudadano, Carlos, voy a poder decir, esta gente ya arrancó o no arrancó. Y lo que usted dice es cierto, aquí hay que darle un tiempito a lo que tiene que ver con el plan de desarrollo. ¿Sí? Con el plan de desarrollo. Arrancaron con situaciones muy complejas, Carlos, porque, ¿cómo van a decir que el mismo partido liberal en el seno de la Asamblea no tiene cohesión? Ahí salieron tres diputados a decir que respaldaban al gobernador. Yo creo que eso sobra decirlo. ¿Sí? Y sobra decirlo por una razón elemental. Son del mismo partido. ¿Sí? Entonces, cuando usted da explicaciones que nadie le está pidiendo, es porque algo sucede internamente. Yo creo que, por ese lado, o es que no los necesitan de pronto. ¿Sí? O los están castigando por ser de TAMI. Pero como yo lo dije en su momento, Carlos, y me disculpa esto, y ayer lo decía yo con el diputado Andrés Anzola, le dije, mire, ustedes son tres, se acogen a ley de... Perdón, le decía Andrés Anzola. No, ellos son cuatro. Sí. Los liberales son cuatro. Pero ellos se acogen a la ley de 74, que es ley de bancada, son tres, absorben al otro que está por ahí, que es el de TAMI, que no recuerdo cómo se llama. Ese es Elías Rojas. Elías, ese sí, Elías. Entonces, esto... Ahí serían cuatro votos. Con Andrés Anzola, que tiene la obligación. Que tiene la obligación. Y de aquí el mensaje es para Andrés. Porque uno lo ve que... No, Andrés tiene la obligación de hacerle oposición a un gobierno que es ilegítimo, porque él mismo lo sabe. ¿Sí? Y que torpedió que el candidato de su partido llegara a la gobernación. Entonces, él tiene la obligación de ser oposición o independiente, pero a qué me quiero yo acomodar es que serían cuatro del Partido Liberal y un candidato del Centro Democrático serían cinco. Ahí no hay... Ahí no hay una... Y ahí se va rompiendo. Y ahí se va rompiendo. En cualquier momento eso se chitea, dijera un amigo. Entonces, digámoslo, que si yo como gobernador no logro cohesionar una mayoría importante dentro de ese cuerpo colegiado, en este caso la Asamblea, pues definitivamente, políticamente, yo no creo que se haya arrancado muy bien. Pero bueno, eso ya lo dirá el tiempo. Porque usted sabe que en los cuerpos colegiados, pues hoy se es aliado, mañana no se es, se apoyan algunos temas y en otros momentos, pues se apoyan otros. A los liberales, lo que usted acaba de decir fue muy cierto. Esa noticia yo la hice y tuve como un... Llamémoslo así como un choque con el presidente de la Asamblea, porque los señores hicieron eso. Hernán Camacho, los voy a nombrar, que hay que decirlos con nombre propio. No, claro. Alesa Crif y María Isabel Gelber se reunieron y los citaron a él y ellos se fueron ahora a bancada. Sí. Ellos se fueron a bancada. Ahora, lo que uno ve y habla con muchas personas, y es diputado, es gobernador, es bueno, diferente, dice que Andrés Sanzó le pareciera que no estuviera cumpliendo su papel como partido de oposición en la Asamblea. Ojo, porque a veces las personas malinterpretan oposición, ¿no? Sí, claro, claro. No es oposición, pero hay un buen proyecto que beneficia al departamento de la Asamblea. Sí, obvio, obvio. No, pero mire, yo sí le quiero hacer claridad frente a esto. Yo creo que Andrés, Andrés sí la tiene clara, ¿sí? Andrés la tiene clara. Andrés tiene claro ese momento trascendental político que él está jugando y obviamente él se declara, creo yo, que en independencia, no en de gobierno, y se declaró en independencia y Andrés va a hacer la balanza, porque es una persona supremamente capaz, muy técnico, Carlos. Sí, sí. Sí, Andresito es demasiado técnico y es una persona supremamente estudiosa. Cuando se expresa con argumentos. Entonces, dése cuenta que esa coalición, que hoy en día pareciera ser indestructible, yo no creo que sea tan sólida. Entonces, ahí vamos a tener en Andrés una persona que nos va a representar a nosotros muy bien como centro democrático, porque va a ser quien va a inclinar la balanza para uno o para otro lado. Manuel, muchos preguntan o dicen, bueno, Manuel, ¿por qué no aceptó la curul en la Asamblea Departamental que sería una persona que estuviera siendo la oposición que se tiene que hacer en la Asamblea? Carlos, por dos razones. ¿Por qué es que a mí el pueblo araucano me eligió gobernador? A mí esa pregunta me la hizo el doctor Gabriel Vallejo Chuy, me la hizo el mismo presidente Uribe, que nosotros subimos un video a través de redes sociales. Yo le dije, presidente, yo no acepto por una razón elemental, yo no voy a legitimar un fraude. Porque es que acá no se trata de que yo, de estas elecciones, Carlos. Nosotros no solamente queremos retornar donde el pueblo nos puso, nosotros lo que queremos es sentar un precedente para que si usted, en las próximas elecciones, Carlos Pérez quiera ser candidato a la Cámara de Representantes por el Departamento de Arauca, lo haga, pero no solamente lo haga, sino que tenga las garantías de que si usted trabajó las elecciones no se las van a robar. Porque aquí hay mucho muchacho joven de 18, 19 años que hoy en día quiere meterse en la política, pero dice, venga, pero puta, si yo llego y trabajo muchísimo en una campaña, y quien proclama que es la registraduría, me dice, yo soy diputado, yo soy concejal, y a los tres días, sin contar los votos. Dice, no, le cambiaron los votos y usted ya dejó de ser porque sí. Entonces, no, Carlos, aquí hay que acabar con la huachafita que hay. La registraduría misma certificó que el sistema fue abierto dos horas y media después. Pero bueno, eso ya lo explicará mi abogado Edgar Guzmán. ¿Sí? Entonces, venga aquí. Claro, eso es grave, Carlos, y aquí hay muchas situaciones que han venido sucediendo. Y que nadie dice absolutamente nada y que todo el mundo se queda callado. ¿Sí? Entonces, yo creo que nosotros más que llegar a un gobierno, ¿sí?, a ejecutar un presupuesto, lo que queremos es que la política en el departamento de Arauca cambie. Que deje de ser una política impuesta, que dejen ser unos candidatos escogidos a los coñazos, y que sencillamente la voluntad del pueblo y la voluntad de la gente sea la que impere, y no que usted se gane una campaña, unas elecciones, y sean otras autoridades administrativas las que decían si usted es o no es quien ostenta una credencial. Manuel, o sea, lo que ustedes están haciendo, esta demanda es con el fin, es que muchos, le voy a hacer como hice dos preguntas en una. Muchos decían, ah, no, es que lo que pasa es que el señor Manuel y los abogados de Manuel quieren es que Arauca continúe en esa ingobernabilidad, que no aceptan la derrota, no aceptan nada que ganó Juez Renzo. Y la segunda, lo que ustedes quieren es que, o lo que usted me va a entender ahorita, lo que usted me dice, es que no se, voy a utilizar esta palabra, no se roben las elecciones en las mesas, o en el sistema. Carlos, yo le voy a decir una cosa, miren. Y antes que, porque es que, escuché al presidente de la República, Gustavo Petro, hace como 15 días donde dijo, no, que es que las elecciones también se las, de parte del sistema a nivel nacional que era frágil de abril o algo así. No, y eso lo dijo, que es que el sistema electoral, digamos, la guarda del sistema electoral en Colombia era un sistema muy frágil, ¿sí? Y es tan frágil, pues, que, Carlos, se han presentado las situaciones que se han venido presentando. Lo que pasa es que nadie había denunciado. Y nosotros estamos denunciando las cosas, o las pretensiones, pues, a nosotros sean favorables, porque igual puede que no pase absolutamente nada. Nosotros estamos buscando dos cosas. Hay un tema de doble militancia, que donde llegue a prosperar, pues, sencillamente van a convocarse a unas nuevas elecciones, ¿sí? Que es lo que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque también hay dos procesos, por fraude electoral, ¿sí? Que son causales subjetivas, y también objetivas, creo que son, del 275 del CEPACA, ¿sí? Leí ayer las excepciones. Y lo que se busca es demostrar cómo los documentos electorales fueron alterados en el departamento de Arauca. ¿Sí? Deje cuenta, nosotros estamos 600 votos por encima, ¿sí? Y de un momento a otro, de la Esmeralda Arauquita, demoraron casi dos horas en reportar dos mesas. ¡Qué casualidad tan berraca, ¿no? O sea, se escrutan absolutamente las mesas que más votantes tienen, ¿sí? Y por X o Y situación pasó algo extraño. Y por X o Y situación, en Panamá de Arauca, uno es el número de votantes y otros son los que aparecen registrados en el E11. E11, E12, donde ni siquiera se identifican los nombres. Donde en Puerto Nariño el registrador del Estado Nacional en su momento había dicho que Arauca era el departamento o el territorio colombiano donde mayor riesgo de fraude electoral había. Y pese a que la biometría estaba contratada, de manera mágica, pues no hubo biometría. Pero, ¿qué tiene que ver esto, Carlos? Un mes antes, Filiz Moreno había hecho una denuncia donde habían empadronado y quitadole las células a la gente. Entonces, nosotros queremos demostrar esa vaina. Ahora, hay una ficha técnica que nosotros presentamos en la demanda, Carlos, y es como, le voy a poner un ejemplo, lo tengo presente. Mesa 6, mesa 7 y mesa 8 de Fortul. Manuel Pérez saca 50, 30, 20 votos. Todos números distintos. Y resulta que Renzo Martínez saca la misma votación. Pero aquí en Arauca y en todos los municipios se repite, él saca la misma votación en 10 mesas, 12 mesas, 8 mesas. Eso no es normal. Y no es normal, oiga, venga, a mí me parece hasta un insulto con los profesores del departamento de Arauca. O sea, que los profesores no supieron contar. Sí, porque se equivocaron en Cravo Norte. Sí, sí, se equivocaron en Cravo, se equivocaron en Rondón, se equivocaron en Saravena. Y qué casualidad, todos se equivocan en favor mío. No, aquí hay unas vainas que hay que ponerle cuidado. Sí, aquí hay unas vainas que hay que ponerle cuidado. Mire, Carlos, yo solamente le pido a Dios que me siga dando la tranquilidad y la serenidad y que obviamente en Cuepúchica, por el bien propio y por la salud mental y el beneficio de mi familia, pues me permitan seguir viviendo, porque yo sé las dificultades de seguridad que hay acá. Lo que pasa es que yo no tengo las pruebas para decir lo que quisiera decir. Pero nosotros sabemos, Carlos, que hay mucha gente interesada en que yo me calle o hay mucha gente interesada que invirtió platica en esto y que hoy en día está viendo amenazado que es posible que se dé justicia en el departamento de Arauca. Y si eso pasa, pues obviamente va a favorecer a unos y va a perjudicar a otros. Y eso lo pone a uno en riesgo. Pero como le dije, ya nosotros, ¿qué podemos hacer, hermano? Ya nos metimos en esta vaina, y yo quisiera decirlo aquí al aire, pero pues obviamente no es tan decente, pero pues ¿qué más? Ya nos toca. Ya nos metimos a eso, pues nos toca movernos porque ¿qué podemos hacer? Manuel, por último, ¿cuándo se podría conocer un fallo? Usted sabe que el proceso electoral cambió ya hace varios años que ya no eran que pasaban hasta dos años, tres años y salían estos fallos. Algunos expertos en la materia dicen que esto se podría conocer a mitad de año, desde el 2024. Yo creo que por términos, yo creo que sí, por ahí más o menos finales de junio, mediados de julio. Mire, hace muy poco salió una sentencia precisamente donde le quitan la credencial a un representante del pacto histórico y se le entregan a alguien del departamento de Arauca. Creo que el demandante era John Jairo Berrío López. Precisamente, y el Consejo de Estado... ¿Y por qué le entrega a Arauca? No, 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 no me refiero a Arauca, me refiero a esa, es en Antioquia. Pero, ¿qué pasa con ese tema, Carlos? Hubo mal el conteo, hubo mal el escrutinio y le están retornando a este representante la credencial. Entonces, ¿qué es lo bueno acá? Que el Consejo de Estado ha sido muy expedito, ya suspendió al de Duitama, hace poquito, ¿cierto? Por doble militancia. Por doble militancia. Entonces, las cosas van andando, creo yo, que muy rápido. Y eso está bien. Yo expliqué el tema de la doble militancia, pero lo del fraude electoral, entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos acá? Que el Consejo de Estado, en su buen saber y entender, porque ya con este fallo que nosotros acabamos de notar hace poco, diga, sí, señor, vuelvan a contar los votos. Porque los votos van a aparecer, pero lo que no corresponden son los votos con la alteración que se presentó en varias partes. Carlos, si usted habla con 10 personas en la ciudad capital de Arauca, 8 o 7, dicen, se robaron las elecciones. Entonces, dígame, ¿qué legitimidad va a tener un gobierno cuando el 75% de la población en una ciudad capital tiene la concepción de que es un gobierno ilegítimo? Ahí no va a haber gobernabilidad. Y llegado al caso, Manuel, que el Consejo de Estado diga si hubo fraude electoral, ¿qué pasa ahí? Pues, si se acogen las pretensiones de la demanda, pues obviamente va a decir, venga, aquí hubo fraude electoral porque hubo suplantación de votantes y abramos las y volvamos a contar, pero ya no contemos este puesto de votación. Es que, Carlos, aquí hay que ponerle coto a esta vaina, hermano. O usted cree normal, o usted cree normal, Carlos, si nosotros dos somos del mismo partido. Nosotros dos somos del partido... X. X. Sí. Sí, porque ahorita me agarran a mí que... Exactamente. Aquí malinterpretan todo. Todo. Entonces, usted es del partido X, yo soy del partido X. Lo lógico, Carlos, lo lógico, es que en el Vigía, que es un puesto indígena donde no hubo fuerza pública, nosotros saquemos similar votación porque se supone que somos una llave, pero resulta que yo saco casi el 95% de los votos y usted no saca ni siquiera el 5% de los votos. Lo saca otra persona. Y eran fórmula. Y eran fórmula, ¿sí? No, pero lo más berraco, y es que en esto uno no sabe si darle risa, darle pesar, comparar con lo que es, cómo, hacia dónde lo llevan los indicios a uno. O sea, los indígenas votan perfecto, Carlos. De 182 posibles votantes, 174 votaron en favor de un candidato perfecto, con unas marcaciones perfectas. Ustedes, los indígenas, no se equivocan. Hermano, mire, yo le digo una de las cosas. Puede ser que yo nunca más vuelva a aspirar, porque no es fácil ser candidato. Menos por un partido como el mío. Pero, hermano, que hayan garantías para que quien desee aspirar en el departamento de Arauca, tenga la certeza que si trabaja, tenga la certeza que si pide el voto y presenta una buena propuesta, y si la gente lo elige, le van a entregar una credencial. Y no que unos sinvergüenzas, ¿sí?, se sigan robando las elecciones en el departamento de Arauca. Porque si usted vuelve, y lo repito, Carlos, lo analiza con la gente en la calle, yo creo que un 70, 80% de Arauca tiene esa convicción de que en Arauca algo extraño pasa frente al tema de las elecciones. Entonces, ese muchacho que hoy en día se está preparando para ser concejal y que lleva, tiene 16, 17 años, dice, ah, juez puta, pues yo no me meto en esta joda porque siempre, ¿sí? Yo no quiero decir, yo no voy a decir que hijo de madres. Vea, hay un partido que metió cuatro credenciales en una corporación pública, una colectividad. Y días antes de las elecciones a mí me dijeron, venga, fulanito de tal, que es un candidato de Arauca, yo no lo conozco, ¿sí? Yo no lo conozco a él, lo he escuchado nombrar. El apellido no es muy común tampoco. Yo dije, para mí ese man va a ser, eh, eh, no, va a ser, va a llegar a la curula. Y resulta que no llegó. O sea, lo lavaron a él mismo. Y para mí él ganaba, ¿por qué? Porque uno ve la estructura que él tenía en los demás municipios del departamento. Para mí él era un seguro, seguro, eh, eh, tenía seguro una curula. Pero bueno, son las vainas que uno quiere cambiar en el departamento. ¿Y sabe qué es lo más berraco? Carlos, que me pasó a mí en un municipio, después alguien me llamó y me dijo, mire hermano, me robaron, así como lo robaron a usted. Yo le dije, pero es que, eh, usted era, usted no era de mi partido. Dijo, sí, pero haga algo, porque es que da mucha rabia. Ah, bueno. Y eso es lo que nosotros queremos cambiar acá, Carlos. Que haya legitimidad, mire, que si usted pierde, perdió. Sí, ganó, ganó. Pero que usted diga, venga, es que yo realmente fui flojo en la campaña. O mi propuesta fue muy chimba. ¿Sí? Y tiene la gente la razón de no haberme acompañado. Yo me dedico más bien a otra vaina. Pero cuando usted trabaja, cuando usted presenta una propuesta seria, basada en una realidad presupuestal, ¿sí? Y el pueblo lo elige, y cuatro o cinco días después le dicen, no señor, usted no es. Entonces, muy verraco, Carlos. Eso es lo que nosotros queremos cambiar, que haya de verdad gobernabilidad en el departamento de Arauca, pero que impere la constitución y la ley. Son las siete de la mañana, veintiún minutos, hemos llegado al final de la entrevista con Manuel Pérez, pero antes, porque me escribieron, Manuel, llegado al caso, que anulen algunas mesas, o se abran los puestos de votación, y que diga el Consejo de Estado, es lo que me preguntan, que diga el Consejo de Estado, no, el señor Manuel Pérez, tuvo esta votación, el señor Renzo Martínez, tuvo esta votación, y su votación es más alta que la Renzo, ¿qué pasaría ahí? Pues como se ha acabado de ordenar nuevo escrutinio, sencillamente pues se sube. Ah, usted subiría. Sí, claro, lo que pasó, lo que sucedió. Ah, bueno, está muy claro lo que dijo. Vea, Carlos, ¿sabe qué? Y es bueno que la gente sepa, aquí aparecieron votos, pero lo ilógico, es que no se contaron los votos, o sea, ¿de dónde aparecieron los votos? Aparecieron el número. No, aparecieron el número los votos, sí, y lo más chistoso, ¿no? Y aparecen números cerrados, ¿no? Cien, 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 ¿no? Y no le aparecen votos, sino a Renzo Martínez. O sea, fue puchica, yo digo, venga, la mayoría de los jurados de votación eran profesores, entonces, ¿qué está pasando con la educación en el departamento de Arauca? Porque todos los profesores equivocaron. Al sumar la ficha. Sí, entonces, eso es una mamadera de gallo, sencillamente, esa es una falta de respeto, hasta con los mismos educadores del departamento, ¿sí? Porque aquí no solamente es en la dirigencia política, es una falta de respeto con la mayoría de los jurados, sean docentes, no sean docentes, profesionales, toda esta cantidad de gente que no se pusieron de acuerdo, pues, para hacerle trampa a alguien. No, 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 Carlos, es que es demasiado evidente, de verdad, lo que sucedió en el departamento de Arauca. Manuel Pérez Rueda, muchas gracias por aceptar la invitación, hablar varios temas, en esta, en este informativo, y la verdad, esperaremos a ver qué pasa de aquí a junio, julio, sobre este tema, también esperaremos, vamos a estar en contacto hablando sobre el tema de la fundación, de víctimas del ELN, y también hablar de, de temas de orden público que se presenta en el departamento de Arauca, que muchos callan, muchos no hablan, no quieren hablar de esta situación que se presenta en Arauca. Carlos, de verdad que muchas gracias por este espacio, darle las gracias a toda esa gente por esas manifestaciones de respaldo y de apoyo, y sí, Carlos, hay que visibilizar lo que el departamento de Arauca está viviendo hoy en día, porque no es admisible, de verdad, que una cantidad de araucanos que quieran echar para adelante, todavía en pleno 2024, hombre, se tenga que estar yendo del territorio a pasar necesidades a otras partes de Colombia, porque sencillamente no pueden trabajar en su tierra, porque este espiral de violencia nada que se hace en Arauca. Nosotros de verdad queremos que esta situación cambie, y de verdad que es mi anhelo personal, puede ser que el partido diga, no, pues ojalá y no le vaya bien a este gobierno, pero mi anhelo personal es que Petro logre desmovilizar de verdad estas estructuras, ilegales, y esta gente pues puede incursionar en la parte política, y que sea el pueblo el que decida si es que les van a dar o no un reconocimiento, porque lo mismo que está sucediendo con FARC, vamos a ver cuántos votos sacan ahorita, que ya se les acaba a los senadores de comunes, ¿sí? Ya se tienen que mirar en votos. Ya se tienen que mirar en votos, entonces bueno, vamos a darnos en la Jeta como dicen, pero es desde la palestra pública, ¿sí? Pidiendo los votos en las veredas, pidiendo los votos en las plazas de mercado, así es que le toca a uno en los barrios, pero bueno, yo ruego a Dios de verdad, y le agradezco nuevamente Carlos por este espacio, y un saludo para todos los araucanos. Son las 7 de la mañana, 24 minutos, era Manuel Pérez Rueda, ex candidato a la gobernación del departamento de Arauca, hablando varios temas de interés de esta región del país.